Tú y yo somos irreemplazables K.R. baby Tú no puedes vivir sin mí Kevin Royden De dejarme no eres capaz Sabes que no puedes reemplazarme Y yo de ti quiero más Y más, y más, y más Tú y yo somos irreemplazables Escucha que te voy a decir Tú no puedes vivir sin mí Yo no puedo estar sin ti Que yo somos irreemplazables Escucha que te voy a decir Tú no puedes vivir sin mí Yo no puedo estar sin ti Solamente hay un sol, una luna Un primer beso, una vida, solo una Tú no puedes faltarme Baby, te eres todo eso Simplemente eres irreemplazable Me vuelves loco Te motivas poco a poco Como nadie lo sabe hacer Y aún te quieren dañarte Tú y yo somos irreemplazables Escucha que te voy a decir Tú no puedes vivir sin mí Tú no puedes vivir sin mí Una y otra vez Una y otra vez Yo te hago el amor Tú y yo somos irreemplazables Tú y yo somos irreemplazables Escucha que te voy a decir Escucha que te voy a decir Tú no puedes vivir sin mí Baby Yo no puedo estar sin ti Tú y yo somos irreemplazables Tú y yo somos irreemplazables Kevin roll down Kevin roll down The new gang The new gang KR baby Dímelo Juanja Original Christian Aja Capital Music King Records Aja Transателя Aja Buenas Lo Aja aja T